Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya. Hoy está bien. Ahora sí prenda la mutaza. Que hoy no volveré a mi casa Quiero olvidar todo lo que pasa El avión a mí no me baja Ahora sí prendan la mostaza Que hoy no volveré a mi casa Quiero olvidar todo lo que pasa El avión a mí no me baja Todo tiene un porqué, todo tiene un final El mío se ha llegado, no puedo continuar Yo sé que va a doler, también que va a sanar Pero qué le hago así en la vida, carnal Otra vez sentado solo en un rincón de por ahí Ando fumándome un cigarro, a nadie le dije bye Traigo vacía mi cartera y a dinero no hay Traigo mierda en mi cabeza, vuelto loco por ahí Me anda cargando la chingada y no lo quiero aceptar Estoy que ya no puedo sin poder contestar Perdido en un abismo fuera de la ciudad Estoy vuelto a pedazos, ven ayúdame a armarme Que ya no puedo solo Estoy tratando y no lo logro Quiero salir del manicomio Estoy loco por tanto insomnio Ahora sí prendan la mostaza Que hoy no volveré a mi casa Quiero olvidar todo lo que pasa El avión a mí no me baja Ahora sí prendan la mostaza Ah, ah, que hoy no volveré a mi casa Nah, quiero olvidar todo lo que pasa Ah, del avión a mí no me baja Nah, oh, y quiero olvidarme de ti por un momento Quiero olvidarme de todo lo que siento Quiero estar lejos, lejos de este sentimiento Que me están matando tanto que por eso miento Voy a salir a correr Quiero mirar el nuevo amanecer Quiero sentirme seguro de nuevo Sin que tú me abraces, no llores mujer Ando dolido sin saber por qué Quiero perderme, olvidar el ayer Matarme no es una opción Demo a la muerte, ¿qué voy a hacer? Ando perdido sin destino Ya se me olvidó el camino Sin la huella que yo dejé Me la ha borrado el destino Prendo un gallo verde fino Pa' reenacarme padrino Semblante de un asesino Yo no soy ningún cretino Ando dolido Con el corazón podrido Me duele, ando medio giro Me está cargando, ando jodido Ahora sí prendan la mostaza Ah, que hoy no volveré a mi casa Nah, quiero olvidar todo lo que pasa Ah, del avión a mí no me baja Nah, ahora sí prendan la mostaza Que hoy no volveré a mi casa Nah, quiero olvidar todo lo que pasa Nah, del avión a mí no me baja Nah Bello, 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 bello Latipa siga loco No costima lo estoy Lo costó que tome Oye Toni welfare reporting Ahora quiero cantarme No costima lo estoy No importo lo que tome Gracias.